Muy bien, vamos a seguir cantando Después de este canto Pasamos a la administración en esta mañana Hay un canto, dice Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Y por Bendecirme Verá que acá enojé Los bendecidos iglesias Todos estamos bendecidos Nadie va a decir que yo no tengo la bendición Tenemos la bendición ¿Sabe usted cuál es el primer bendición que Dios nos ha dado? La vida La salud, eso es lo primero Que Dios nos ha dado Porque sin la vida, sin la salud Aunque usted tenga de todo hermanos ¿De qué sirve? Pero aunque usted tenga lo poco Pero si tiene vida, tiene salud Es lo más importante hermanos También ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Gracias porque tú has bendecido a esta familia Por eso te están dando gracias en esta mañana Vamos, silencio todos, cantando Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Mi bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Mi bendito Jesús Vamos, silencio iglesia Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Y por bendecirme Y por bendecirme Y por bendecirme Dios será ¡Suscríbete! 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 Levanto mis manos para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo, mi bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Mi bendito Jesús Gracias 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 Jesús